Bueno, muy buenas tardes. Con todas las personas que me están viendo en este medio, mi nombre es Gabriela Hidalgo. Yo soy doctora en contabilidad de auditoría, doctora en la Universidad Nacional del Ecuador. Bueno, he venido desempeñando cargos en la empresa petrolera, trabajé bastante tiempo en una de las mayores empresas multinacionales de acá del Ecuador. Trabajé también en el tema social en el municipio de Baños, ya que mi esposo Marlon Guevara fue alcalde y pude manejar lo que es el patronato y luego lo que es la sesión judicial, que básicamente han sido los cargos en la universidad de la Universidad Nacional. Bueno, empresa pública es patronato, pero a nivel nacional he trabajado en empresas privadas, como le decía, en empresas de servicios petroleros y en una empresa de alimentos que se llama Craftsup de Ecuador, que es una multinacional. Bueno, esperemos que hasta el día viernes máximo se dé ya el convenio con la CTA. El día de hoy ya tuvimos el RUB de la empresa Craftsup Progreso P, que es uno de los primeros pasos, como es una empresa nueva. Estamos partiendo desde cero. Estamos en todo el tema de papelería para poder firmar el convenio. Yo creo que esta semana estamos con ese objetivo, que esta semana, que el día viernes máximo se pueda ya firmar. Bueno, en las primeras instancias debemos obtener el RUB. Como lo comentaba, el día de hoy ya lo pudimos obtener. Ya con esto empezamos los rotos tánicos en el Banco Central para poder asumir la firma electrónica. Y con esto ya poder firmar nosotros el convenio con la CTA esta semana para que haya ya la transferencia de los fondos, que es lo que más nos urge en estos momentos. Al momento vamos a tener un personal reducido. Está conformada por mi persona como gerente. Tenemos una secretaria contadora y vamos a tener un técnico supervisor y dos técnicos que van a estar en campo. Uno va a estar en las pistas de Pastaza y el otro en las pistas de Morona, donde hay la mayor cantidad de usuarios para los que es el transporte multimodal. Es decir, cinco funcionarios o seis. Cinco funcionarios. Todas las empresas públicas estamos en obligación de contratar a través del CECO. Para eso subirán los pliegos que las empresas editorialistas tienen que cumplir para poder ser asignados como ganadores. Lo ideal, como le había comentado el CECO, era que tratar de que acá se unan para que así tengan un mayor... Para que puedan ganar tal vez el concurso en el CECO. Pero claro, entiendo que no llegaron a un acuerdo. Los de la línea, los pliegos que se han subido desde su momento, y todas las de la línea, no solo de la provincia de Pastaza, no solo de la provincia de Morona, sino a nivel nacional, pueden participar, ya que es un concurso a nivel nacional para cualquier aerolínea que lo quiera hacer. Pero lo ideal sería que los recursos queden aquí en la provincia, ¿no? Pero eso ya dependerá de los requerimientos y que cumplan a las aerolíneas con este requerimiento para que se les pueda asignar el contrato. Así que, por ese lado, deben estar totalmente tranquilas y llamamos más bien a que todas participen para que los recursos queden dentro de la provincia que sería lo ideal. Pero, como le digo, es un concurso abierto en el cual nosotros no tenemos ninguna injerencia y la empresa que cumpla con los requisitos será la que obtenga el contrato. El primer punto, nosotros vamos a trabajar en las tres aristas para las que fue creada la empresa, ¿no? Que es el transporte multimodal, la producción y comercialización y el turismo. Pero, en primera instancia, nosotros estamos enfocados en lo que es el transporte multimodal, que es para lo que la CTA nos está transcribiendo los fondos. Y entonces, digamos, como empresa pública, con esos fondos, inicialmente vamos con el transporte multimodal para poder dar el servicio a las comunidades del exterior. Ya en una segunda fase vendrá lo que es poner allá a andar la fábrica panelera. Los fondos para el transporte multimodal los tenemos, simplemente tienen que hacernos las transferencias. Y, en una segunda instancia, que no puede hacer mucho tiempo, yo creo que máximo en unos dos, tres meses, nosotros ya tenemos que poner a producir la panelera, que es también un punto muy importante, ya que ahí el gobierno provincial ha invertido un millón seiscientos mil dólares, como yo lo he dicho, señor Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ponerla a trabajar a la panelera también. Entonces, yo creo que máximo tres meses tenemos que conseguir los recursos. Vamos a tratar de hacer un convenio con el gobierno provincial y desde dónde más obtenemos recursos para que la panelera también esté funcionando. Es un reto muy grande, ya que es una empresa que empieza de cero. Pero también creo que es un reto muy bonito, porque el crear algo a uno le permite saber a las cosas como lo han dicho, ¿no? Y el tema de ayudar a las comunidades del exterior es una prioridad. Decirles que estamos trabajando por ellos. El señor Perfecto ha estado muy preocupado todo este tiempo, ya que es casi un año que ellos no han podido ser beneficiarios de este subsidio. Pero que nosotros lo estamos trabajando para que ellos puedan de manera inmediata poder viajar y poder tener este subsidio que ellos no tenían antes contámenes. Ahora va a ser a través de, va a estar la progresista, pero que tengan un poquito de paciencia, pero lo van a tener de manera inmediata. Hasta poder estudiar los precios, también los recursos, pero estamos trabajando por ellos y para ellos. Igual decirle a toda la gente de acá de la provincia, a cualquier persona que estamos abiertos, somos una empresa de puestos abiertos para conversar con cualquier persona que tenga una duda, quien quiera conversar sobre mí, sobre mi trabajo, pues puede venir, puede conversar. Igual cualquier persona que tenga alguna duda, estamos aquí para ayudarle a cada una de las personas de la provincia.